Te escuchamos, Victoria, buenas tardes. Bienvenida a Argentina. Así te escuchamos de muy buena manera para conocer algo más de lo que ha sucedido con esta erupción volcánica que fuimos contando en el transcurso de la tarde, pero conocerlo a través del testimonio en primera persona. Te escuchamos. Hola, buenos días. Sí, la verdad que hemos tenido, digamos, la peor noticia que podíamos tener. Estábamos a la espera de la erupción y dónde pasaba y cuándo pasaba. Ayer evacuaron la zona. Digamos, la zona ya estaba evacuada de alguna forma, pero le habían dado permiso a los habitantes de Grindavi, que es la ciudad afectada, para poder regresar a sus casas si querían o para buscar algo o lo que fuera. Anoche ya les dieron la voz de alarma de que no podían estar ahí en la zona. La zona está totalmente restringida, la erupción era inminente y eso fue, digamos, anoche. Y al final, bueno, evacuaron todo y hoy a las 7 y 55 de la mañana empezó la primera erupción, la primera grieta que se abrió a menos de un kilómetro de la ciudad. Digamos, al norte de la ciudad, a un kilómetro casi de la entrada misma, donde hay una colina, es como una pendiente. O sea, digamos, la erupción empezó por acá y la ciudad estaba acá. O sea, que no había forma de que la lava no arrasara con el pueblo. Eso ya era inminente. Cuando empezó la erupción sabíamos que eso no pintaba nada bien y que en cuestión de horas la lava iba a entrar a la ciudad. Y antes de que entre esa lava a la ciudad, se abre una grieta, viene la ciudad. Y ahí empezó a salir lava y directamente entró a la ciudad y hay unas imágenes súper impactantes de la lava. Ya entrando a las casas, prendiendo fuego todo, la lava de la grita que estaba en el norte también llegó. Así que se han juntado los dos ríos de lava y están abrazando al pueblo entero. Victoria, vemos allí las imágenes, son impresionantes, realmente impactantes. Contanos qué dice la Oficina Meteorológica de Islandia sobre esto, cómo sigue, qué tienen previsto para esta situación. La verdad es que también fue un poco desprevenido porque no esperábamos que pasase en el lugar donde pasó. Habían hecho una barrera para proteger la ciudad y la lava empezó a erupcir, digamos, la barrera estaba acá en caso de que las erupciones fuesen por arriba, que es donde estaba previsto anteriormente, para que cuando la lava llegase chocara con la barrera y se desviase por otro lado. El tema está que la erupción fue por debajo de la barrera, entonces no sirvió para nada. Entonces fue algo súper imprevisto. De momento es lo que vemos en imagen, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos la cantidad de lava que va a salir. Lo que sí sabemos, al menos, es que la planta geotermal, que está del otro lado de la fisura, o sea, donde se abrió la grieta, la lava cayó para acá y del otro lado está la geotermal, que suministra, bueno, que da energía eléctrica a 30.000 personas, las personas de ahí de Grindavik y todo lo que es el área del aeropuerto. O sea, que de momento está salvo, pero andás a ver por cuánto tiempo. Un terremoto podría cambiarlo todo, un terremoto abre una fisura en otro lado y de repente erupción en otro lado, y esto es cuestión de segundos. O sea, podría estar pasando ahora. Bien, y hablamos de Grindavik, que es un lugar que vos nos vas a detallar cuánta gente vive allí, cuánta se ha tenido que desplazar, hablás vos bien de correr a la gente, que esto ha sido una buena decisión del gobierno. Lógicamente es poco previsible lo que puede ocurrir en las próximas horas, como vos bien narrás, Victoria de Marret, que es una argentina en Islandia, y que vos llegaste cuando al país, si es común hablar justamente de la erupción de los volcanes en Islandia, si es un tema de agenda, si es un tema corriente allí. Sí, bueno, yo llegué acá a la isla en el 2017, yo en ese momento vivía en Escocia, pero que yo vivo acá es hace tres años, pero hace siete que normalmente vengo, y hace tres años que estoy prácticamente permanente acá. Yo vivo entre Finlandia e Islandia, yo voy y vengo constantemente, pero trabajo y tengo mi residencia acá en Islandia. Con respecto a si es normal los volcanes acá, esto es una isla volcánica, es súper normal hablar de volcanes o erupciones o lo que fuera, lo que no es normal es que pase en una ciudad. De hecho, si te fijás, no hay nombre del volcán, todo el mundo habla de la erupción del volcán, pero nadie pone nombre al volcán, porque es que el volcán no existe. O sea, hay una erupción volcánica en un lugar donde no hay un volcán. O sea, si vos le preguntás a la gente por decirte por qué decidían vivir en una zona volcánica. Hace cuatro años atrás, tres años atrás, te iban a decir, ¿de qué estás hablando? Acá no hay ningún volcán, no existe eso acá. O sea, hace cuatro años de repente la zona empezó a tener este tipo de movimiento sísmico que no los tenía con tanta frecuencia y empezó a subir lava debajo de la Tierra y salió a la superficie, pero es que no hay volcán ahí. O sea, ahí, si se fijan en las imágenes, no sé si lo pueden ver, es como una grieta, es como una línea de lava en el suelo. Sí, sí, se ve perfectamente. Claro, es que no hay un cono. El cono se va a formar cuando la lava empieza a salir y ya de repente se arma un cráter. Pero es que no hay, o sea, de repente empezaron los terremotos y a las dos o tres semanas de repente había lava en el pueblo. O sea, es algo que no nos entra en la cabeza. Hacía 800 años que tenía un movimiento y anterior a esos 800 años hacía como 2.000 años que no había un movimiento así. O sea, tampoco entendemos mucho, no nos cae en la cabeza como en cuatro años esto empezó a pasar. Y ahora está la lava directamente en la ciudad. O sea, es algo que tampoco esperábamos, ni es normal que pase. Claro, y seguramente esto tiene que ver con el movimiento y la actividad sísmica que hubo hace muy poquito tiempo, el 19 de diciembre, ¿no? Allí en el mismo lugar. Sí, de hecho fue en el mismo lugar. Ahí fue cuando evacuaron. El día 19 fue la erupción y el día 10 ya los terremotos no daban a más. Evacuaron la zona, pero yo creo que quedaba menos de la mitad de la población ahí. Estaban teniendo más de, entre uno y dos terremotos por minuto. O sea, ahí era imposible dormir. Porque se pasaron casi dos semanas. O sea, era imposible dormir. La gente que tenía hijos y tal se fue directamente. Antes de que evacuaron la zona se fue porque es que era insostenible. Y el día 10 ya dijeron que la erupción era inminente. Estábamos hablando del 10 de noviembre. Que la erupción era inminente, que era cuestión de horas, minutos, semanas, porque esto no se sabe. Y evacuaron la zona. Después el día 19 fue la erupción, pero fue un poco más arriba. Fue por otra zona. Duró unos días, digamos, y paró. Entonces la gente podía ir a sus casas, sacar lo último que le quedaba o lo que fuera. Y después los movimientos sísmicos empezaron a bajar y ya habían pensado, de hecho, en arreglar las fisuras que estaba toda la calle partida. No sé si ven imágenes por ahí. Hay unas grietas en el suelo terribles. O sea, esas grietas las empezaron a arreglar, las empezaron a rellenar, iban a aplanar la zona y la gente podía volver a sus casas. Y las casas que ya estaban rotas se iban a poder reparar o se derrumbaban, se aplanaba la zona y se construyó otra casa de nuevo. Terrible, muy trágico todo. Pero empezó de nuevo. Realmente fue una excelente noticia esto de que pudieron evacuar, que pudieron salir, que no hay víctimas fatales. Así que muchísimas gracias, Victoria de Marret. Está argentina, en Islandia, divina. Otra cosita. Que, de hecho, nos explicaste todo. Sí, el que me quiera seguir en el Instagram es Vicky de Marret, Vito, es mi nombre. Yo normalmente hablo de estas cosas, hablo de viajes, de visas. Yo viajo por todo el mundo normalmente, así que hablo de visas para trabajar en extranjero, pongo los links para que manden los currículos, esas cosas. Y ahora, bueno, ahora estoy más atrapada con el tema del volcán. Claro, por supuesto. Y bueno, que me quiera seguir, que me siga. Y yo ahí les doy instrucciones a la gente y les muestro cómo viajar, en plan barato y lo que fuera, y visas de trabajo para trabajar en extranjero. Y ese tipo de cosas. Muchísimas gracias, Victoria, por la claridad con la que nos contaste toda esta situación en vivo y en directo que se está viviendo allí en Islandia. Nos volvemos a conectar en cualquier momento. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.